En la década de los noventa, el vallenato fama corrió. Latinoamérica y todo el planeta, la voz de Carlos Líbez escuchó. En la década de los noventa, el vallenato fama corrió. Latinoamérica y todo el planeta, la voz de Carlos Líbez escuchó. Qué gran talento el que tiene ese artista, para cantar esas bellas melodías. De los maestros como Leandro Díaz, Escalona y Zuleta, el de la gota fría. De los maestros como Leandro Díaz, Escalona y Zuleta, el de la gota fría. En los bailes yo gocé mi juventud, bailando esas canciones que recuerdo me dejaron. En los bailes yo gocé mi juventud, bailando esas canciones que recuerdo me dejaron. Y allá en el valle conquistó a una diva luz, cantándole esos clásicos cerca del río Hurtado. Y allá en el valle conquistó a una diva luz, cantándole esos clásicos cerca del río Hurtado. Y allá en el valle conquistó. Este año el festival del valle va a estar más bueno que película y cine. Porque van a hacerle el homenaje, allá a la estrella de Carlos Díaz. Este año el festival del valle va a estar más bueno que película y cine. Porque van a hacerle el homenaje, allá a la estrella de Carlos Díaz. La grandiosa estrella que ha dejado en alto, el nombre de Colombia y de América Latina. Cruce muy bella con su ale de canto, llena de canto su gracia divina. Cruce muy bella con su ale de canto, llena de canto su gracia divina. Cruce muy bella con su ale de canto, llena de canto su gracia divina. Todos nos sentimos complacidos por su triunfo y agradecidos siempre que nos ha representado. Cruce muy bella con su ale de canto, llena de canto su gracia divina. Cruce muy bella con su ale de canto.